hola hola jardineras bendiciones hoy día les voy a compartir amigas cuidados de las karateas o marantas y hacer un trasplante espero me acompañen esta es mi colección de karateas y marantas primero quiero que me acompañen al trasplante miren aquí tengo de 2 de dos clases esta que tiene rayita y esta otra de otro diseño aquí las puse cuando estaban pequeñas las dos pero ya las voy a separar para que ellas puedan darse solas y miren dónde se ha pasado esto porque ya se reproducen se extienden amigas miren de aquí ya ha pasado para acá está imagínense ella va a ser difícil sacarla pero ahí la vamos a dejar entonces y miren cómo se va haciendo se va reproduciendo de esa forma a ella les encanta amigas el sustrato suelto así de hojas hojas y palitos de compuesto aquí va a ser la maceta donde la vamos a estar plantando a esta hermosura y ahí tengo más sustrato para rellenar la maceta espero me acompañen amigas y vamos a estar hablando de estas preciosas así de jardineras vamos a plantar a trasplantar vamos a sacarla a esta preciosa lo vamos a separar ya le hice bastante tiempo compañía a la otra calatea tenemos té por el sustrato el mismo que tiene ella están bien suave sino que la raíz y la raíz la raíz se hace bastante gruesa se enreda bastante bien prendida vamos a pegarle una templadita ahí fue ahí va están bien enraizadas amigas y ahí se le queda algún rizoma ya sea de ser en donde salir aquí como yo les contaba que miren donde ha salido de la otra se ha introducido ahí y ahí la vamos a dejar amigas hasta que se hagan más grandes igual le hace compañía esto se le saca mira a veces cuando cortamos las hojitas cuando están malas y se hacen se secan hay que cortarlas vamos a hacerla un poquito para acá para que ocupe el espacio ya estaba la otra y ahí está vamos a poner un poquito de tierra más sustrato y ahí les contaba que el sustrato a ellas les encanta el sustrato suelto de hojitas y faltos compuestos sustrato semi húmedo ahí quedó miren esta preciosa calatea o maranta y quedó acompañada con la otra miren no se la saqué porque está ahí entreverada con nosotros y vamos a la siguiente que es esta miren las raíces bien bonita la tierra el sustrato sueltecito y ellas se van haciendo para allá miren por acá ya tiene estaba saliendo otro otro hijito vamos a ponerlo ahí para que se vaya reproduciendo esta hermosa calatea calatea de rayas este sustrato se va a poner bien bonito ahí está si ven precioso pues se escuchan los vendedores ahí está miren este fue solamente este trasplante amigas ya les voy a indicar cuando se muera una calatea amiga porque ya me ha pasado al menos con esta de aquí se me murió amiga yo dije bueno ya se perdió no botemos el sustrato dejémosle ahí y yo cuando acordé volvió a nacer amiga miren ahí está volvió a nacer donde la tenía yo pensé que ya se la había perdido pero no ellas vuelven a nacer hay un tiempo que se desaparecen no sé por qué y vuelven a nacer les voy a indicar las otras calateas que tengo así mis queridas amigas luego de haber trasplantado las calateas miren ya le eché agüita las limpie yo las limpio con un trapito con agua nada más trapo húmedo le eché agüita para que estén contentas esta calatea yo la conozco por mil rayas hermosa esta calatea está en maceta amigas pero esta calatea cuando se da en la plena tierra ya les voy a indicar yo tengo una en plena tierra se le hace unas hojas pero bien grandes anchas ya las voy a llevar para allá miren a esta que le digo miren miren en las hojas súper súper que grande ella está en plena tierra amigas en el piso por eso se hacen así súper enorme grande bellas miren pero no pierden el color de sus hojas verdes con raya blanca diferente a las que tenemos en maceta en maceta necesitan más menos riego digo porque se humedece el sustrato ahí aquí en cambio hay que echar más agüita y está en sol directo así es amigas ya las llevé allá a la planta de sol directo aquí a ella le da semisombra solcito por la tarde pocas horas a esta preciosura también la he visto en pleno sol amigas yo la tengo en semisombra e igual que a ella esta es una planta que se da muy bien debajo de los árboles amigas yo me la traje cuando iba por donde mi mamá allá en el campo y ellas se van debajo de los árboles en el sustrato así como está aquí suelto con hojas palitos de compuesto y semi húmedo esta calatea hornata me encantan por esos bellos colores miren a mi rosadito precioso más se mantiene así cuando está en semisombra amiga esta la tengo en semisombra dentro en el jardín de interior y a ella si le da más el sol en la tarde la tengo acá afuera y miren diferentes las hojas me encanta así ay perdón esas pinceladas hermosas amigas precioso lo que es la naturaleza bellas bellas y aquí tenemos a la calatea calatea rosa también ya le pasamos el pañito miren así simplemente le pasan un pañito húmedo por las hojitas claro yo ahorita no tengo porque tengo el teléfono en la mano pero ya cuando estoy sin el teléfono claro la mano debajo para que no se dañen las hojitas así es mi mito sustrato semi humo semi humo lo tengo en esto de aquí parece también parece una calatea amigas miren pero ya me salió otro nombre y miren acá la calatea variegada amigas hermosa esta calatea variegada la tengo en maceta y les voy a indicar si mi amor les voy a indicar la otra que tengo la diferencia amiga miren aquí tengo a esta otra calatea esta calatea le encanta el sol por aquí la tengo en le entra el sol en la tarde ahí va y por acá amigas por eso les digo no hay que botar miren a esta parecía que se me había muerto solo estaba nomás el tallito y la raíz y yo la puse acá digo vamos a ver qué pasa y miren ya nació ya brotaron las hojitas por eso no hay que botarlas porque ya se van como en reposo acá también a esta hermosura también el vaso lo mismo y ahí va y acá tengo miren de la calatea que les digo la variegada miren las hojas ella más pequeña pero más ancha preciosas super que grandes ahí le va le está yendo muy pero muy bien así es mis queridas amigas esto ha sido todo lo que les he querido compartir trasplantando y los cuidados basados a mi experiencia amiga espero se cuiden muchas bendiciones y nos estaremos viendo en un próximo vídeo valeu valeu Gracias.